Un ataque informático afectó durante la madrugada del martes a los sitios web del municipio de Lampa y el Servio de Magallanes, en cuyas portadas se publicó una base de datos con información de particulares. Durante el tiempo que se mantuvo el hackeo y al ingresar a la página web www.lampa.cl, se podía observar una extensa base con datos de casi 500 personas, con información que incluía números de RUT, correos electrónicos, contraseñas, nombres completos e incluso números de teléfonos. Así lo dio a conocer el director regional del Servio, Miguel Ángel García. Al igual que a toda la comunidad nos sorprendió hoy en la mañana el anuncio de que habíamos sido hackeados en nuestra página, hemos tomado todos los recuerdos pertinentes. Por una parte ya nos contactamos con nuestra unidad informática en el ministerio a nivel central para que nos presten el apoyo, para tener confiabilidad en lo que es nuestra información y también nos comunicamos y ya hicimos la denuncia en la brigada de delitos informáticos de la PDI, quienes estuvieron trabajando en el transcurso de la mañana acá y ahora ellos se van a comunicar con la fiscal para solicitar que se pueda proseguir con toda la investigación, tendiente básicamente a ubicar a la persona que está hackeando esta información, que está accediendo a estas páginas y evitar que pueda pasar con otros servicios. Asimismo García dijo que la información de postulantes y beneficiarios a programas del servicio no se encuentra en riesgo tras el hackeo sufrido a la página web, pues este sitio solo entrega información general de los programas y actúa como medio de información del quehacer del Servio. No obstante ello, quisiera entregar la tranquilidad a la comunidad de que la información que primero la que aparece hackeada es información pública que no correspondería a usuarios de nuestro Servio, ya que figuran una serie de datos que nosotros nunca hemos solicitado y los cuales aparecen no solamente aquí, sino que también en el caso de la Municipalidad de Lampa. Por ejemplo, algunas claves que nosotros no sabemos a qué corresponden y una serie de teléfonos de contacto que corresponden a números de Santiago. Luego eso indicaría en principio que no serían usuarios regionales. Cabe mencionar que el listado publicado en la web también fue incorporado por el mismo grupo de hackers en otros sitios, como ocurrió con el municipio de Lampa y otras páginas particulares del país, donde se apreciaba que las bases de datos no corresponderían a usuarios del Servicio de Vivienda y Urbanización. La Unidad Informática del Servio ha detectado que el problema radica en un código malicioso que corresponde a instrucciones de programación web, por lo cual la página se encontrará en mantención durante los próximos días, mientras que el servicio trabaja para otorgar mayor seguridad al sitio web institucional.